antes de empezar me gustaría recomendaros que os veáis el último vídeo el especial 100k dado que además de ser un vídeo importante para mí podréis participar en unos cuantos sorteos que os he preparado como el de un pokémon escudo o el de una switch lite con 70 euros de la e-shop que perfectamente os dan para compraros espada o escudo más su pasa de expansión el animal crossing o el remake del mundo misterioso muchísimas gracias por vuestro apoyo en estos cinco años en youtube y ahora sí disfrutar del vídeo y mi octava generación cuántos quebraderos de cabeza nos has dado incluso meses antes de salir al mercado pues sí no soy muy dado a hacer este tipo de vídeos pero con espada y escudo creo que merece la pena y no por si lo estáis pensando no voy a limitarme a quejarme de árboles de exit o popeos varios si me seguís en twitter que deberíais por el tema de los sorteos o habéis estado en los directos de twitch hablando sobre ellos ya sabréis que el juego de primeras me encantó realmente mientras lo jugaba sentía que podía ser el mejor juego de pokémon pero una vez terminé el postgame y empecé a meditar en frío sobre galar poco a poco mi percepción sobre el juego fue empeorando y empeorando y empeorando hasta que al final casi que me encontraba ante la que podía considerar perfectamente la peor generación de las ocho que llevamos pero la verdad tampoco me apetece hacer un análisis como tal de pokémon espada y escudo para deciros que os recomiendo jugarlo porque la experiencia es genial a pesar de que todo lo que la sostiene esté vacío o sea preocupantemente mediocre para un juego de pokémon por muy contradictorio que esto parezca el juego tiene muchos fuertes en los que podría destacar como el mejor pero es que sus fallos son tan gordos pero no hoy simplemente quiero exponeros cinco aspectos del juego que considero que han sido una oportunidad perdida ya sean oportunidades de a mi parecer hacer el juego muchísimo más interesante o simplemente oportunidades de estar a la altura de lo que yo creo que debe tener un juego de pokémon así y evidentemente voy a hablar solamente de los juegos base y no de las dos expansiones que llegarán más adelante y que ojalá solucionen en parte las decepciones que hoy voy a explicaros pero ya hablaremos de esos DLCs cuando toque y por cierto no es por echarme flores pero parece que hacerte unas cuantas cosas sobre la octava generación tanto en mi teoría del todo como en el vídeo de los verdaderos villanos como en el del dinamax casi que parece que acerté todo el lore de galar y que queda poco para encontrarme a yunichi asomado a mi ventana tomando notas de mis vídeos y sin más dilación pasemos a exponer las cinco peores decepciones que me he llevado durante mi aventura con pokémon espada y escudo este punto creo que sobre todo me duele porque era una apuesta personal muy fuerte mira que creo que era de las cosas con las que más hypeado estaba por tener una región basada en inglaterra y no nos dan ni una mísera referencia a la guerra de 3000 años ni alarma definitiva seguramente el acontecimiento más importante del lore de pokémon del que prácticamente ha surgido todo lo que hemos visto en las tres últimas generaciones y teniendo una región que teóricamente está al lado de kalos se ignora por completo no hubiese sido maravilloso saber qué papel tuvo galar en esa guerra o si no estuvo involucrada leer cómo se vio desde fuera que kalos fuese arrasada por su propio rey llegó hasta la región el impacto del arma definitiva o incluso podemos explicar con ello la existencia de algunos pokémon de kalos en galar pero no nada ni una mísera biblioteca en la que leer algún documento de la época o alguna investigación posterior aunque de bibliotecas ya hablaremos luego o yo que sé aunque no fuese con la guerra de hace 3000 años al menos con la de hace 300 que de esas sí que no sabemos nada y si realmente como dije en el vídeo de la guerra de canto con murky podría estar basada en la guerra de los 100 años entre francia e inglaterra seguro que al menos algo podríamos saber nuevo sobre ella pero no tampoco a lo mejor nos iluminan sobre las guerras en la expansión de la isla de la armadura pero en el juego base se ve que galar vivían una burbuja independiente al resto del mundo o algo se ve que se creía en los reyes del mundo y hablando de reyes todavía no me creo que tengas una región en la que la realeza desempeñado un papel muy relevante incluso en la época moderna como es inglaterra y simplemente te limites a un par de paraguelas con el pelo insultantemente obvio en el postgame que encima se da a entender que realmente ni son de sangre real ni nada porque sus antepasados se apropiaron de las hazañas de zacian y zamacenta o no si nos basamos en las estatuas del pueblo ladera pero qué tomadura de pelo de lore es éste no es ya que no intenten enlazar por ningún lado con azeta que mira vale era una familia real de otra región y podría no haber tenido ningún impacto en galar como ya hemos considerado en el punto anterior vale lo entiendo pero por qué juegas con mis sentimientos y te dedicas a poner coronas en los diseños de lionel paul o roxy cuando al final se quedan simplemente en adornitos después de haber hecho maravillas con el tema de los reyes para traernos a personajes como lyson a zeta o n lo siento mucho game freak pero no me da la real gana de aceptar un desperdicio así y menos si encima me restriegas a los pelochos estos yo qué sé igual como en el punto anterior a lo mejor se nos habla de la realeza en la expansión de las nieves de la corona aunque ya tengo pensado un pequeño vídeo sobre este tema y espero que no me lo pise sinceramente y mira ya que hemos mencionado a lyson creo que el papel de rose en espada y escudo se viene cocinando desde quinta o sexta generación me explico antes de ese punto teníamos villanos que sabíamos desde el principio que eran los malos o que al menos en ningún momento se nos planteaban como los buenos y ovani aquiles imagno elio pero llegan gachis lyson y samina que pasan a ser los personajes que te intentan vender como buenos o al menos no con malas intenciones y con rose creo que querían girar todavía más esa rosca y traernos a un personaje que desde el principio se presentase como bueno todo el mundo pensase que era el malo pero que finalmente no lo fuese y a ver realmente rose si te pones tiquismiquis no es un villano por así decirlo y lo que ocurre con eternatus es más por ser un prisas de mierda y confiar en que incluso sin lionel podría controlar la negra noche pero al final nos ha quedado un personaje a medias entre sus dos según mi opinión mejores versiones pero antes os tengo que hablar de calos y a lola la ison es un tío con aires de grandeza y sangre real que se cree con el derecho casi de nacimiento de dictaminar cómo lidiar con el mal en el mundo y cómo solucionar los robos y la escasez de suministros básicamente con un genocidio de todo el que no pertenezca a su secta vamos están os pero si en vez de las piedras del infinito le das un láser gigante pero la isón tiene un par de cosas muy interesantes más allá de sus motivaciones el holo emisor y malva por si alguien no se acuerda o no lo sabe el holo emisor es básicamente el sistema de comunicación de la región de calos y fue creado por laboratorios lison quienes lo terminaron usando para espiar recolectar datos de los usuarios e incluso para montar sus propios informativos como seguro que ya os imagináis el holo emisor podía haber sido el arma más poderosa de nuestro tanos zuckenberg francés pero no teniendo el control de las comunicaciones y acceso a todos los habitantes de la región solamente lo usa para avisar a la población de que ya ha decidido disparar el arma definitiva y bueno con malva simplemente se nos muestra que un villano perfectamente puede tener a alguien infiltrado en la liga pokemon dentro del alto mando o incluso usar su influencia como presentadora de los telediarios anteriormente mencionados como habéis visto básicamente lison tiene los medios para ser un villano que controla y toda la región manejando lo que consume su población pero prefiere mantenerse en su idea casi de ser una especie de monarca heroico que salve a la sociedad de sus males sea como sea y aunque ellos no quieran ya sabéis un todo para el pueblo pero sin el pueblo y de hecho para que veáis que lison no solamente era un genocida un npc nos dice que anteriormente patrocinaba a los ranges de toda la región y estará su manera de intentar acabar con todo el mal de calos antes de ocurrirse el plan de cargarse a toda la población por otra parte tenemos esa mina que al contrario que lison tiene una motivación más personal de la cual ya he hablado en el vídeo sobre polo y que realmente da a entender que no es que ella sea necesariamente mala sino que ha terminado siendo consumida por su propia desesperación y obsesión con los ultraentes y la búsqueda de su marido desaparecido lo que la llevó a manejar la fundación a éter que en principio tenía como objetivo cuidar de los pokemon de las maneras más horribles y despiadadas que hemos visto incluso entre el resto de villanos los más avispados seguro que ya habéis notado que rose comparte algunos trazos de ambos personajes y los lleva un poquito más allá el señor presidente no es que tenga un laboratorio o una fundación a su cargo es que tiene el monopolio de absolutamente todas las empresas de galar no es que tenga una infiltrada en la liga pokemon es que él posee la liga pokemon y no es que rose pudiese tener acceso a lo que consume la gente es que él crea lo que consume la gente y el entrenador más influyente de la región está bajo su mando no es que rose sea alguien muy importante en galar es que el presidente rose es galar y una vez tenemos esto y viendo la evolución que llevábamos con la ison y samina que hace game freak con el enorme monopolio de rose nos pone ante el villano más poderoso al que nos hemos enfrentado nunca dado que básicamente la región entera es suya o acaso haciendo un plot twist del plot twist aprovecha que la región no tiene un equipo malvado para dejarla sin un villano y hacer que rose precisamente use dicho poder para ayudarnos a luchar contra un posible cataclismo a escala nacional como es la negra noche pues ni lo uno ni lo otro al final para lo único que usa su monopolio es para tener un sitio donde cargar a eternatus y para avisar al campeón y a todo el mundo de que no ha podido controlar al bicho del demonio nada más bueno y el momento este extrañísimo en el que se supone que hay ovejas negras en la liga pokémon impidiendo que llegues a la torre rose cuando es evidente que es gente que está haciendo su trabajo y en todo caso la oveja negra será el que los haya contratado y ordenado pero se ve que nadie fue capaz de bailar tan fino excepto paul al tener esa venada de que su hermano estaba secuestrado y había que ir a por él porque patata es que es que os lo juro esa parte del juego es que me saca de mis casillas es que es un despropósito es que de hecho rose básicamente lía todo este tema por algo que él mismo ha provocado dado que si galar va a sufrir una crisis energética dentro de mil años vamos mañana mismo el que más culpa tiene es el que se ha puesto a construir estadios y ciudades enteras vamos digo yo es que mira yo que sé podrían haberse marcado un dreck y hacer que precisamente la crisis energética hubiese sido el plan desde el principio para forrarse todavía más pero bueno es lo que hay no es insomnia que hace 20 años tiene que haber otra forma de crear un hogar para tu gente es que se trata de eso quién crees que contaminó nuestro último planeta yo se trata de una cosa sólo una pasta un montón de pasta veréis es cobrado por cada centímetro cuadrado de mi nuevo mundo cuando los habitantes se mueven lo contaminaré también y todo volverá a empezar de nuevo es genial aunque si os mola más esta idea del presidente villano carimero critica rose más desde la perspectiva de hacerlo malo malísimo que yo que me decanto por la de que no hubiese sido un villano así que os dejaré su vídeo en la pantalla y en la descripción por si queréis echarle un ojo que también es muy interesante enfocarlo desde esa perspectiva de poder y corrupción en fin al menos estoy contento porque rose me ha dado la razón con mi vídeo sobre los verdaderos villanos en pokemon y todo el tema de usar a los pokemon como baterías de esencia para toda la región otra vez que game freak demuestra que me espía creo que no cabe ninguna duda galar es muy bonita por mucho que el árbol ese pique en el ojo algunas texturas y el pope o en el cómputo global la octava generación ha supuesto un salto visual bien perrón gracias a la switch y eso durante la primera aventura resulta deslumbrante la primera vez que sales de pueblo yarda y ves los campos de cultivo perderse en el horizonte pasear por primera vez por el área silvestre mientras huyes de una jauría de electrics llegar a ciudad artejo y quedarte obnubilado con sus pétreas murallas y sus altas torres o perderte por el misterioso bosque lumirinto mientras enciendes setas como si estuvieses en undertale 3d pero toda esa magia desaparece en cuanto intentas entrar en un edificio emblemático de la región si es que lo encuentras porque dejemos otra cosa clara estoy seguro de que por mucho que te guste una región de pokemon en concreto si realmente se ha quedado contigo no es solamente por lo bonita que te parece sino por el encanto que tiene perderse en su mundo y vivirla estoy seguro de que ciudad carmín no sería tan recordada de no poder entrar en el ss aim de que ciudad iris no tendría ni la mitad de encanto de no poder entrar en la torre quemada la torre ojalata o el teatro de danza ciudad portual no sería tan interesante sin su museo oceánico quién no se ha dado una vuelta por la biblioteca de ciudad canal o la catedral de ciudad corazón quién no se ha perdido por los puertos y callejones de ciudad porcelana cómo olvidar el palacio zenith traspasarse por pueblo vanitas y qué me dices de la sensación al explorar pueblo po porque no puedo decir lo mismo de galar estar jugando a un juego de pokemon y no poder entrar en los almacenes o la torre de ciudad pistón solamente poder ver el majestuoso castillo decía zartejo desde fuera o el edificio este que parece hogwarts que en el fondo es una pared ver desde abajo el faro de pueblo amura o no poder subir al london eye de ciudad puntera son cosas que me parecen una tomadura de pelo para lo establecido en todos estos años de saga o yo que sé ver unas fábricas de rose ahí a lo lejos y no poder ir al menos darnos cabezazos contra la puerta y eso si encuentras algo interesante donde querer entrar porque si hablamos de pueblo ladera pueblo plié pueblo auriga o la que yo considero la peor localización de la historia de pokemon pueblo pasillo crampón es que no me jodas después de habernos dado la pequeña joya que es pueblo po ver esto es que es que es para llorar lo de no poder ir más allá de lo visual también pasa con el área silvestre porque anda que no sería un buen lugar para meter una cueva celeste un castillo ancestral o lo que quieras pero no tampoco y mira que tienen sitios interesantes como la atalaya derruida la presa del río o todas las formaciones de rocas de gigante pero nada que no les apetecía o no tenían tiempo pero bueno es cierto que siendo el área silvestre algo tan nuevo para un juego de pokemon al introducir una dinámica de mundo abierto y tal puede parecer algo injusto exigirle más cosas así que volvamos a la linealidad de las rutas porque perfectamente podría hacer exactamente lo mismo que os he hecho con las ciudades e ir generación por generación hablando de rutas que destacan por tener cosas interesantes no solamente por ser un sitio de tránsito entre una ciudad y otra la central energía o las islas espuma de canto la granja mumu o el parque nacional de yoto el instituto meteorológico la nau abandonada de joen la vieja mansión del bosque betusto o el valle eólico en sino el solar de los sueños o las ruinas submarinas en teselia la villa pokemon o el hotel de solación en calos la colina del recuerdo o la casa de la ruta 2 en alola que hay destacable en las rutas o minas de galar más allá de lo bonita que es la propia ruta porque vamos no sé yo por muy bonito que sea el bosque lumirinto prefiero mil veces el bosque betusto con su vieja mansión y la cosa es que no se queda ahí que en los edificios en los que sí podemos entrar tampoco es que sean para tirar cohetes porque solamente hay que ver que la planta eléctrica es un pasillo la torre rose un ascensor y del hotel rosalón solamente podemos visitar el vestíbulo pero hablando de otro sitio en el que sí que podemos entrar como muchos de vosotros llegué a este título sediento de lore fresco de pokemon y como podéis imaginar cuando el presidente rose mencionó por primera vez la sala ectagonal mis ojos se iluminaron como la primera vez que vi a mi querido necrozma y más cuando la mujer de la puerta me dijo que allí se encontraban numerosas reliquias de galar por arceus pensé hablar referencias a la mesa redonda a escalibur a los legendarios de las regiones o a la familia real de galar o de calos buena fue mi decepción al entrar en la sala ectagonal y ver que vale los tapices no estaban mal pero nada más donde están las reliquias que se me prometieron donde está el lore de galar más allá de la historia principal siguiendo un poco con lo ya mencionado en el punto anterior algo indispensable en todas y cada una de las regiones que hemos visitado es tener como mínimo un museo o una biblioteca un museo o una biblioteca que te cuenten más sobre la cultura del lugar y sus gentes pero no en galar ni museo ni biblioteca ni prácticamente lore aparte del estrictamente necesario es que por dios mirad si estaba desesperado por ver algo a mayores que cuando en el postgame sonia me dio su libro sobre leyendas de galar fui corriendo a leerlo para darme de bruces con un objeto clave que no sirve de nada al menos que yo sepa y ya bueno por pedir anda que no hubiese sido la hostia que las áreas de la biblioteca o el museo hubiesen estado distribuidas por las salas del estadio de artejo en forma de síglip y poder recorrerlo como si se tratase de un castillo hecho y derecho aparte de un campo de fútbol a ver que sí que evidentemente estoy muy contento con todo lo que rodea a eternatus y lo de usarlo para obtener energía infinita porque básicamente confirma que con mi teoría pokemon del todo acerte el rumbo que había tomado y que iba a tomar la saga y rose prácticamente confirma mi teoría de los verdaderos villanos en pokemon si es que por acertar hasta acerte el triple que me tiré en el vídeo el dinamax diciendo que el tercer legendario podía ser un alien casi parece que de verdad estoy infiltrado en game freak o algo y como he dicho estoy muy contento de que el lore de la saga se esté encaminando en esta dirección porque si se cumplen un par de cosas que tengo pensadas para los remakes de cuarta se va a venir un lore súper interesante pero aparte de eso siento que galar no es tan rica en leyendas y mitos como el resto de regiones e incluso en el tema de la energía infinita ni se acerca a la profundidad que tienen calos y alola todo el lore de galar vino en un meteorito hace 20.000 años tracian y zamacenta parece que nacieron un poco porque sí y el resto es básicamente decir que galar es rose pero como he dicho antes si nos salimos un poco de lo que es la trama principal no se nos explica nada ni se añaden mitos o leyendas a mayores que se supone que son realmente los nodos energéticos y cuál es su origen como se explican las pokebol dinamaxizadas al final entonces hubo dos reyes que se convirtieron en pokemon o son seres independientes como parece que vemos en las estatuas de pueblo ladera de qué tuvieron que defender los dos toxtricity al faro a qué se refieren con el gigante del área silvestre cuál es la verdadera historia de la familia real de galar más allá de los pelochos en fin supongo que habrá que esperar a las dos expansiones para ver si no dejan esta región a medias como a calos aunque tiene pinta de que por mucho que añadan a mayores galar se va a quedar así y por último y para cerrar el vídeo no por muy pesado que es al principio paul es seguramente de los mejores rivales de la saga y si no piensas así pues haberte fijado en su equipo y sus diálogos que para algo están y ahora sí que sí nos despedimos que tengo que ponerme a trabajar en un vídeo muy pero que muy interesante sobre la posible historia de los remakes de sino y os aseguro de que acierte o no os va a dejar el hype por las nubes hay evidentemente y más viendo que ha acertado como ya os he dicho a lo largo del vídeo echadles un ojo a los vídeos de la teoría del todo que no todos los días uno da en el clavo con prácticamente todo el lore de la siguiente generación de pokemon y lo que está por venir muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.